El propio procurador provincial de Barranca Bermeca fue el encargado de colocar en contexto a los alcaldes de la región sobre el aterrador panorama que afrontan los internos de la cárcel municipal y de las estaciones de policía debido al hacinamiento del centro penitenciario, que supera el 200%. Esto pues debido a las condiciones de hacinamiento, condiciones inhumanas que se encuentran estas personas, la finalidad es lograr acuerdos y que los municipios bajo la corresponsabilidad que tienen dentro del tema del sistema penitenciario y carcelario puedan aportar y podamos dar soluciones efectivas en el inmediato. Esta cifra alarma a las autoridades, teniendo en cuenta que en el centro penitenciario de Barranca Bermeca hay actualmente 478 internos, de ellos 369 sindicados y 109 condenados que no tienen una condición digna para pagar sus penas. Desafortunadamente en la cárcel de Barranca y en la cárcel de Ucaramanga ya no caben más presos. Lo que el procurador nos está preguntando el día de hoy es que qué estamos haciendo con eso, por lo menos los reclusos que están en Sabana, pues hay un contrato de alimentación, donde ellos tienen la alimentación garantizada a pesar de que están en la estación de policía y segundo los convenios que ha venido haciendo la alcaldía de Sabana de Torres y todas las demás alcaldías con el INPEC. El encuentro de alcaldes del Magdalena Medio se cumplió en expoeventos y fue requerido por la Procuraduría, ente de control que le pidió a los mandatarios locales tomar medidas a mediano y corto plazo para atender y mitigar las condiciones higiénicos, sanitarias y de salubridad que violan los derechos de los ciudadanos internos por el hacinamiento carcelario. Digamos, y las destinaciones que ha entregado el gobierno municipal no han sido suficientes porque se sigue presentando la crisis carcelaria, la crisis de hacinamiento en las estaciones, en el mismo centro penitenciario. Hoy lo que ha hecho el procurador es el llamado a los otros municipios a que cumplan con esa obligatoriedad porque esa carga le ha quedado sola a Barranca Bermeja. Más de 15 alcaldes del Magdalena Medio asistieron a este encuentro. Más de 15 alcaldes del Magdalena Medio asistieron a este encuentro en las estaciones, 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 en las estaciones.